El mundo, veamos lo que está haciendo Wuhan en este momento, luego de haber tratado de controlar la situación de la pandemia durante mucho tiempo, después de haber sido el epicentro y volver a tener rebote, en este caso, tener más casos positivos de ahora ya comunitarios, que los primeros fueron importados y ahora comunitarios, ha establecido las autoridades de Wuhan que sus 11 millones de habitantes, tras la detección de nuevas infecciones por primera vez desde el fin del confinamiento, serán sometidos los 11 millones de habitantes a pruebas del coronavirus para de esta manera controlarlo por completo en un par de días. Así que esta es una decisión que ha hecho Wuhan. Las autoridades dicen que tienen las pruebas, que tienen el presupuesto para lograrlo hacer y lo harán. 11 millones de habitantes serán sometidos a las pruebas.